Soy Dionisio Segueda, pues les voy a hablar un poco acerca de mi época de niño, por decirlo así. Yo soy reconocido en mi pueblo natal de San Rafael Cédalo, Cuscatlán. Precisamente pues estamos hablando del año 84, 83, cuando yo era un niño, un niño muy pequeño, pues 14, 15 años, pues ya estaba el conflicto bastante grueso y yo miraba porque de allí está cerca Cinquera, Tenancingo, Cuchitoto, se escuchaba bien todos los bombardeos que hacía la fuerza aérea, pues, e igual allí cerca de mi lugar estaba una base, una subestación de CEL, que era mencionada como la Tachingo, ahí había un puesto de guardia, estamos hablando de, bien cerquita de mi casa, pues, y allá atacaban seguido, pues nos tocaba a nosotros, este, con mis hermanos pequeños, dormir bajo las camas porque las balaceras eran bien nutridas allí y precisamente había cultivos allí alrededor de nuestra casa, obviamente en el campo, ¿verdad? Y lo que era la guerrilla, allí se cubrían en esos cañales, en las milpas, cuando andaban los aviones arriba queriendo ubicarlos, ¿verdad? Es parte de lo que yo tenía cierto temor porque recuerden que en ese entonces la guerrilla tendía a reclutar a los jóvenes y allí pasaban en mi lugar, un poco seguido. Con valga la redundancia, en el año 85 me reclutan allí en el pueblo de donde yo soy originario, a Rafael Cedros, un muchacho ya de 17 para cumplir 18. Pues, me agarraron un día yendo del cine con otro primo, pero el primo no lo agarraron porque él, por circunstancias de la vida, pues, en su niñez, lo dio un mojo. Y ya lo conocía en los defensas civiles, pero solo me agarraron a mí. Y, bueno, ni modo, dije yo, me pasearon por todo el pueblo y y porque fui el primero que me agarraron. Luego mi primo les dijo, les voy a decir a mi padre y, bueno, me llevaron a una bartolina ahí de mi pueblo, a Rafael Cedros. Prácticamente usted vivió su niñez en Rafael Cedros porque allí nació. ¿Y qué pensaba usted cuando escuchaba de los combates entre el ejército y el FMLN? ¿Qué sueños tenía usted para cumplirlo máximamente cuando usted saliera de la adolescencia? Pues, realmente, había muchos amigos ya de mi edad, ya en el ejército. Había unos artilleros, unos paracaidistas. Y a mí me motivaba cuando yo los veía llegar, había el cantón. Usted sabe la evolución que tuvimos los jóvenes de esa época, pues. Y tenía en mi mente ingresar un día dado, ¿verdad? Precisamente cuando me reclutaron yo estaba estudiando. Estaba haciendo octavo grado. Ahí mismo San Rafael Cedros. Pero de esa forma fue de que me reclutaron, pero esa vez mi padre logró sacarme porque tenía un amigo que ya era sargento y era gran amigo del comandante local. Era el sargento Granillo. Él estaba de alta y en la sacramente número 5, o Jutepeque. Y me sacó, ¿verdad? Logré salirme esa vez. Pero el sargento comandante local me dijo bien claro. Mira, muchacho, me dijo. En esta ocasión te vas a salvar, me dijo, porque este sargento es amigo mío, me dijo. Pero aquí te tengo anotado ya en mi registro, me dijo. Y era lógico, porque cada tres meses reclutaban. De aquí a tres meses te voy a ir a traer a tu casa, me dijo. Y yo no sé por qué te se preocupa, pues, porque dije yo, porque el sargento no me va a dar agua. Dije. Ay, así fue. Viene y no esperé que me fuera a traer. No es que con otro primo que era menor del que le digo que iba conmigo en el momento que me reclutaron. Me llegó a decir a la bartolina, mira, Dionisio, salítenme y los vamos a matar. ¿Ves? Para allá, para Santa Ana, allá donde estaba mi tío, que había un tío que aquí estaba. Y él era ordenanza de un coronel. Ya nos había dicho. Bueno, piensa en San Pará de Estas Abosadas, nos dijeron. Nos dijo él, ¿verdad? Búsquenme a mí. Yo los voy a ubicar allá. Pero aquí, en este cuartelito de aquí, ustedes saben cómo es aquí, porque ahí era crítico. En conjunto era crítico. Porque se trabajaban, por decir así, operaciones Tuchitoto, Tenancingo. Bueno, ustedes me entienden porque no estuvo en esa zona. Y así fue. Pues no eran ni los tres meses cuando nos venimos con el primo para acá, para Santa Ana. Pues nosotros decididos, pues, unos muchachitos, como les digo, yo era delgado, yo no era como estoy ahora. Los que me conocieron se acuerdan de mí. Igual, entramos aquí y a las filas como recluta. Todo el proceso que se hace, pues, instrucción de patio, todo lo concernente a armamento, M60, Morteros 60, 81. En fin, todo lo que en aquella época nos enseñaban. Ustedes ya tenían información cuáles eran las mejores unidades, cuáles eran las más aceptables y cuáles eran las unidades que más eran golpeadas por el FMLN. Exacto, por eso yo tuve un cierto temor de ingresar al DM-5. Y en esa ocasión, para ahí me iban a llevar. Tal vez me iba a quedar ahí, porque recuerden que en aquel entonces, si todos lo llevaban a Occidente, lo mandaban para la Cuarta Brigada, lo mandaban para Oriente y viceversa, ¿verdad? Pero yo, la idea que tenía es que si me llevaba al sargento en esa ocasión, iba a ir al DM-5 y ese desplazamiento fue bien golpeado. Porque yo después estuve allí. Ya con el tiempo, ¿verdad? Pues... Sí, que recordando un poco y con las debidas disculpas de mi gente, pues dentro de los tratamientos militares, el tratamiento militar número 5 con sede en Cúbotecque, eran quienes más golpeaban. La mayoría eran, los reclutas eran muy jóvenes y el adiestramiento eran pocos. Así es, correcto, porque, como lo repito, ahí en esa base de la Tachín tenía un centro de entrenamiento en ese entonces. Yo miraba los entrenamientos y ya después, sabedor de la materia, y me pude dar cuenta que no era el necesario, pues, porque yo precisamente cuando entré acá, pues, obviamente, como le dije, entramos al segundo batallón antiterrorista que se llamaba Tazumal. Y ya cuando me formé como un soldado completo, pues, surgió la oportunidad de sacar el curso de comando. Igual, luego de allí, ya formado como fuerzas especiales, pasé al segundo batallón, al primer batallón, perdón, ya ven las fuerzas especiales de allí. Era una sección ya muy diferente. Usted me entiende lo de que eran las fuerzas especiales. ¿Cuál es la diferencia que usted sintió a la vida civil o a la vida que usted llevaba antes? ¿Qué es lo que más le recuerda? Pues, primeramente, uno se desarrolla mucho en relación a lo físico. Eso es lo primero. Lo segundo es de que ya usted en su cantón, quizás todos vivimos esa etapa. Hasta las hipotas que ni le hablaban a uno cuando uno era civil, como usted había llegado, después de tres, cuatro meses, ya usted bien, bien chivazo, por decirlo así, pues, a las hipotas le salían, hola, ¿qué tal? ¿Qué te viajes hechos? ¿Qué no sé qué? Y tal vez antes ni le hablaban a uno, pues, volvemos a decir, tuvimos ese honor de tener esa aceptación con las hipotas, pues, y después, pues, ya le ganaron un salario, y así sucesivamente. Y ya le ayudé a mi padre, porque obviamente cuando yo era un niño, trabajaba con mi padre, en la agricultura, con él también trabajábamos en un oficio de cerrar madera. Los que me entienden de eso saben cómo era hacer ese oficio, de hacer cuartones, tabla, en fin, todo lo que concierne a madera, con él trabajaba en eso yo. Es igual, después, ya yo aporté para apoyarle a él, porque, valga decir, yo era huérfano, de la edad de 14 años, mi madre murió, y nos quedamos solo con mi papá, pues. Después de que usted recibió el adiestramiento de la fruta, bueno, el adiestramiento, llamada Instrucción de Patio, donde les enseñan a hablar, cómo hablarle de un superior, los rangos, a marchar, y pensaba usted en salir con licencia, había un informado y que lo conocieran, que lo hubieran, porque mi pueblo era bastante llamativo, bastante atraído. sí, claro, pero no se me dio la oportunidad de que la gente que me conocía me viera, porque yo soy de la zona retirada, donde yo me tocó empezar la vida militar, que fue en Santa Ana, y yo soy de Cuscatlán.